Veamos un segundo ejemplo, en este caso de nuevo vamos a tener un sistema oscilatorio y va a ser el siguiente vamos a tener un, a ver primero lo dibujo aquí lo que nosotros vamos a tener jóvenes es un sistema combinado oscilatorio doble en qué consiste este sistema combinado doble oscilatorio lo vemos, tenemos un resorte, vamos a tener un resorte, digamos aquí este resorte lo único que puede hacer es subir y bajar, ¿está claro? y de este resorte se encuentra sujeto una esferita es una esfera de masa 1 muy bien, este resorte lo único que hace es sube y baja nos encontramos en el campo gravitacional de la tierra luego de este resorte por medio de una barra delgada que vamos a considerar que tiene un peso despreciable se encuentra una segunda esfera esta es una esfera M sub 2 la longitud de la barra es L vamos a decir que la constante del resorte es K entonces de nuevo las ecuaciones, el escribir hallar el lagrangiano y el las ecuaciones del lagrar ¿está bien? entonces hallar ah, me olvidaba algo esta esferita se encuentra girando con frecuencia new hallar hallar en todo caso más que hallar escribir la función de lagrange y las ecuaciones de movimiento cuando decimos ecuaciones de movimiento esas son justamente las ecuaciones de lagrange ¿está claro? bien en este caso en primer lugar tenemos ya todos los datos frecuencia fuerzas listo ya tenemos el sistema jóvenes esta línea blanca que está acá simplemente es una línea referencial ¿está bien? no es algo que en principio vaya a importar bien jóvenes ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿está entendido el planteamiento del problema? bien aquí tenemos dos cuerpos dos cuerpos que están ligados hay que ver en sí cuáles son los grados de libertad o los posibles movimientos esta masa uno solamente se puede mover verticalmente ¿está claro? solamente se puede mover verticalmente así que voy a hacer lo siguiente voy a copiarlo esto de nuevo aquí abajo para poder definir las coordenadas que vamos a utilizar ¿está bien? lo copio de nuevo para poder mantener independiente ambas figuras en primer lugar vamos nosotros a decir de que tenemos un eje x por acá un eje y por acá y un eje z por acá esas son nuestras coordenadas x y y z y z jóvenes jóvenes en este caso tenemos un movimiento tridimensional debido a que esto se mueve así y encima baja ¿está claro? entonces tenemos eso vamos a ver o tratar de identificar nuestras coordenadas vamos a identificar nuestras coordenadas ahora esto se está moviendo con cierta frecuencia en un plano entonces en primer lugar nosotros podemos decir lo siguiente primero comencemos con m1 m1 solamente tiene este movimiento por lo tanto el cuerpo m1 tiene un solo grado de libertad jóvenes eso es evidente porque se mueve a lo largo de esta línea que es la intersección del plano xz con el plano yz ¿está claro? entonces ese es su único movimiento por ello nosotros para vamos a tomar lo siguiente por lo cual tomamos que nuestra coordenada 1 nuestra primera coordenada generalizada del sistema es igual a la coordenada z ¿está bien? es igual a la coordenada z lógicamente para el movimiento que estamos realizando z siempre va a ser negativa ¿está claro? en este caso z siempre es menor que 0 este es 1 eso es lo primero que hacemos jóvenes hasta ahí ¿tienen alguna pregunta? no muy bien ahora esto se está moviendo en este plano ¿sí? profesor el x y z ¿se elige dónde ponerlo referencialmente? o sea ustedes pueden elegirlo yo podría haber elegido que el z va hacia abajo por ejemplo ah ya está bien está bien gracias ahora lo elegimos una vez que hemos elegido trabajamos y tenemos que ser consistentes nada más el resultado debe ser correcto si es que mantenemos la consistencia bien ahora esto está girando alrededor entonces nosotros podemos decir lo siguiente vamos a ver el cuerpo M1 o disculpen M2 tiene dos grados de libertad está bien tiene dos grados de libertad y decimos que tiene dos grados de libertad porque es un movimiento plano ¿está claro? es un movimiento plano o sea es decir en en este plano vertical que nosotros vemos siempre se va a mantener entonces dado que tiene dos grados de libertad un primer grado de libertad es el asociado a su movimiento circular ¿está bien? entonces vamos nosotros a decir ya que nos dice que se mueve aquí con velocidad angular new vamos a decir lo siguiente uno de sus grados de libertad ah el new era frecuencia ¿está claro? es el movimiento circular con frecuencia new es decir de que nosotros tenemos una velocidad angular igual a dos veces pi por new de donde podemos decir de que existe pi un ángulo de movimiento dos porque está asociado al cuerpo dos que depende de t esto es igual a esta velocidad angular por el tiempo más un phi sub cero ya estos este parámetro phi sub cero va a depender de donde nosotros tomamos el movimiento inicial ¿eso está claro jóvenes? ¿tienen alguna pregunta? entonces esto es el segundo grado de libertad fíjense que en este caso estamos yendo en un camino distinto al anterior el camino anterior era para identificar cuáles son grados de libertad cuáles son las ligaduras o las ecuaciones de ligaduras aquí nosotros ya del problema vemos directamente y eso también es válido cuáles son aquellos grados de libertad y comenzamos a definirlos ¿está bien? y comenzamos a definirlos ahora nos falta un grado de libertad para esto entonces el otro grado de libertad como estamos hablando de un péndulo vamos a considerar de que es este ángulo alfa el segundo grado grado de libertad de m2 lo tomamos como el ángulo alfa es decir q sub 2 es igual a alfa que es el ángulo que se aleja de la vertical hasta ahí jóvenes ¿está claro? entonces primer caso primer punto que trabajar cuando nosotros construimos ecuaciones de Lagrange identificar las coordenadas generalizadas que son aquellas que responden a los grados de libertad cuando ya nos hemos liberado de las ligaduras en este caso tenemos 3 muy bien ahora ¿qué es lo que hacemos a continuación? tenemos que hallar las energías hallamos las energías en primer lugar la energía cinética del cuerpo 1 es la siguiente en primer lugar el cuerpo 1 solo realiza un movimiento a ver voy a mantener este lo voy a copiar aquí no significa que lo vayamos a usar pero lo tenemos por si acaso simplemente para visualizar el movimiento este solamente se mueve acá por lo tanto su energía cinética va a ser voy a decir que este 1 que es igual a un medio m1 b1 al cuadrado que es igual a un medio m1 z punto al cuadrado este es nuestra expresión número 4 ya tengo esta energía cinética ahora para hallar la energía cinética de m2 del segundo cuerpo usamos coordenadas cilíndricas es evidente jóvenes porque se está moviendo así y esto está que sube y baja es un cilíndro está claro en este caso nosotros tenemos lo siguiente t sub 2 es igual a un medio m 2 b sub 2 al cuadrado que es igual a un medio m2 ro sub 2 punto al cuadrado más ro sub 2 al cuadrado fi punto 2 al cuadrado más z punto 2 al cuadrado muy bien ahora lo que tenemos que hacer es relacionar este ro fi y z con las coordenadas que nosotros tenemos que son en este caso las siguientes donde vamos a tener que el ro sub 2 va a ser igual que cosa es es esta distancia que está acá entonces es l por el seno de alfa l por el seno de alfa el fi sub 2 ya lo hemos hallado es el omega t más fi sub 0 y tenemos el z sub 2 que es igual la distancia de aquí hasta acá es z entonces hasta aquí abajo es z más l o en todo caso menos l coseno de alfa aquí tenemos z menos l coseno de alfa listo ya hemos identificado cada una de estas componentes hay que tener en cuenta jóvenes de que este z es negativo está bien este z es negativo entonces si nosotros lo reemplazamos tenemos el t sub 2 es igual a un medio m sub 2 el ro va a ser l al cuadrado seno al cuadrado un momentito ah disculpen es el ro punto tengo que derivarlo y nos va a quedar l al cuadrado derivada de esto es alfa punto al cuadrado coseno al cuadrado de alfa más el ro al cuadrado por la derivada de esto nos sale simplemente omega entonces nos va a salir l al cuadrado omega al cuadrado seno al cuadrado de alfa más esto al cuadrado que es z punto más l vamos a moverlo por acá alfa punto seno de alfa al cuadrado esto va a ser igual simplificando un poquito un medio m sub 2 y vamos a tener esto con esto cuando le elevo al cuadrado nos va a dar l al cuadrado alfa punto al cuadrado más esto se mantiene igual l cuadrado omega al cuadrado seno cuadrado de alfa más este doble producto 2 l z punto alfa punto seno de alfa y más el z punto al cuadrado listo ya tengo la energía cinética ahora para hallar la energía potencial usamos el resultado anterior está claro para el péndulo simple la energía potencial será lógicamente aquí estoy utilizando ya un resultado este es mi expresión 7 pero ustedes dependiendo del problema van a tener que hacer el cálculo de forma parecida a la que hemos hecho anteriormente y el u sub 2 es igual a m2 g z2 este es g z1 que es el g z nada más y este es igual a m2 g z menos l coseno de alfa esto entonces es 8 ya tengo energía cinética tengo energía potencial pero aquí me falta una energía potencial que es la energía potencial de deformación aquí voy a poner para diferencial energía potencial gravitatoria y vamos a ver acá la siguiente la energía potencial elástica la energía potencial elástica ustedes saben muy bien u sub k es igual a un medio constante elasticidad delta de l al cuadrar 8 9 aquí tenemos un problema con delta de l tenemos que expresarlo en términos de las los valores que nosotros tenemos ¿está bien? entonces dado el a ver no sé si lo tengo si dado el esquema que nosotros tenemos podemos podemos decir que el l es la longitud del resorte y el l siempre es la posición del m1 entonces de nuestra elección de coordenadas l es igual a z ¿está bien? en consecuencia nosotros tenemos que esta energía potencial elástica es igual a un medio constante elástica z menos l sub cero al cuadrado jóvenes el l sub cero que es la longitud sin deformar del resorte en principio tiene también que ser dato eso no se puede hallar eso es un tema a medir por lo tanto nosotros tenemos que el lagrangiano va a ser igual a la suma de las energías cinéticas menos las energías potenciales las gravitatorias y la elástica y aquí nosotros vamos a tener de que el l es igual a un medio m1 más m2 z punto al cuadrado más un medio m2 l al cuadrado alfa punto al cuadrado más l al cuadrado omega al cuadrado seno al cuadrado de alfa más más 2 l z punto alfa punto seno de alfa menos m1 más m2 gz más m2 gl coseno de alfa menos un medio k z menos l sub cero al cuadrado listo jóvenes esta es la ecuación de la la función de la grange para poder nosotros hallar las ecuaciones de movimiento tenemos que aplicar la ecuación de la grange a cada una de las coordenadas ¿está bien? entonces vamos a hacer el cálculo para algunas de estas entonces si son dos grados de libertad significa que tenemos dos ecuaciones ¿está claro? vamos a tener nosotros dos ecuaciones de movimiento aquí vamos a decir primero para z para z hallamos la derivada de l con respecto a z punto con respecto a z punto aquí nos queda esto es m uno más m dos z punto esto se va esto se va nos queda esto aquí nos va a quedar el dos y el dos se va a ir entonces nos queda más m sub dos l alfa punto seno de alfa y nada más la derivada de l con respecto con respecto a z cero 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 esto nos va a quedar entonces menos m uno más m dos z aquí esto no tiene z aquí solamente esto y vamos a tener entonces menos k z menos l sub cero listo entonces tenemos estas dos profesor disculpe ahí no sería g ¿dónde? está dividiendo acá en la primera aquí aquí acá gracias muchas gracias muy bien entonces de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente a ver voy a escribirlo de esta manera acordémonos que es la derivada con respecto a t derivada de l con respecto a q punto menos derivada de l con respecto a q igual a cero entonces tengo que derivar todavía esto con respecto al tiempo lo voy a hacer aquí al costado derivada con respecto al tiempo de la derivada de l con respecto a z punto esto va a ser igual el primero no es ningún problema z dos puntos pero aquí yo si tengo una doble derivada lo voy a dejar de forma implícita ¿está claro? m dos l la derivada con respecto a t de alfa punto seno de alfa entonces nosotros tenemos en este caso que nuestra ecuación va a ser igual a lo siguiente m uno más m dos z dos puntos más m dos l derivada con respecto al tiempo de alfa punto seno de alfa menos el esta derivada es decir más m uno más m dos g z más k z menos l sub cero igual a cero entonces esta es una de las primeras ecuaciones de movimiento una de las ecuaciones de movimiento para ya la segunda tenemos que hacer lo mismo pero en este caso vamos a derivar con respecto a alfa entonces aquí para alfa tenemos la derivada de l con respecto a alfa punto es igual se va aquí no vamos a tener nosotros l al cuadrado alfa punto este también se queda y vamos a tener más l z punto seno de alfa aquí no hay nada más derivada de l con respecto a alfa esto se va se va aquí tenemos nosotros lo siguiente l al cuadrado o en todo caso primero es m dos l al cuadrado y aquí me he olvidado las emes jóvenes disculpen aquí hay m2 m2 muy bien entonces aquí tengo m2 este 2 se va con este l cuadrado omega al cuadrado seno de alfa por el coseno de alfa esto no tiene al alfa se va esto si tiene aquí vamos a tener más m2 gl seno de alfa derivada del coseno es menos seno este también este no tiene alfa entonces tenemos solamente estos dos muy bien aquí de forma análoga que en el caso anterior voy a hacer la derivada una parte la derivo y la otra la dejo implícita la derivada con respecto a t de la derivada de lagrangiano con respecto a alfa punto es igual a m2 l al cuadrado alfa dos puntos más m2 l la derivada con respecto al tiempo de z punto seno seno de alfa entonces ahora ya podemos escribir nuestra ecuación de movimiento fíjense que en este caso todos tienen m2 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 así que el m2 no lo voy a escribir tenemos l inclusive puedo dividir entre l al cuadrado y nos va a quedar alfa dos puntos más aquí tenemos uno sobre l la derivada con respecto a t de z punto seno de alfa tenemos menos omega al cuadrado seno de alfa coseno de alfa más g sobre l seno de alfa igual a cero y estas jóvenes son las ecuaciones de movimiento o ecuaciones de lagrange de este sistema que estamos estudiando tienen alguna pregunta jóvenes muy bien entonces de esta manera es que nosotros construimos la función de lagrange y hallamos las ecuaciones de lagrange de lagrange de lagrange